Una novela muy recordada por el público fue Teresa, protagonizada por Angelique Boyer, pero también dejó otros personajes que el público recuerda, como el caso de la villana Aida Cáceres, interpretada por Margarita Magaña. Fue también interpretado su papel de malvada, que el público todavía la recuerda y se pregunta qué fue de esta querida actriz. Cuando tan solo tenía 15 años hizo parte del Club de David y luego ingresó al Centro de Capacitación Artística Estudiando Actuación. Fue en María la del Barrio donde hizo su debut en la pantalla chica y luego vinieron para ella papeles de villana en novelas como Por tu Amor y El Juego de la Vida. Una de sus últimas apariciones se dio en la novela Teresa, donde de nueva cuenta sus interpretaciones de villana le valieron elogios. Cuando hizo parte de la novela Por Amar Sin Ley, Margarita dejó la actuación, pero sigue en contacto con el público a través de redes sociales compartiendo su diario vivir y además sus experiencias familiares. Como parte de su nueva vida, se ha unido a otros actores como es el caso de Erika Wenfield haciendo colaboraciones en las redes de manera que comparten videos divertidos con curiosos pases de baile. Precisamente en los comentarios de cada publicación, los fanáticos le expresan su deseo para que vuelva a la televisión, de la cual tanto la extrañan por sus memorables interpretaciones. Extraoficialmente se ha dicho que Margarita Magaña puede volver a la televisión para ser parte de una adaptación de la novela chilena Amar a morir. Aunque la actriz no ha confirmado esta noticia, sí ha dejado ver su deseo por volver a la actuación y se le ha visto en los pasillos de una importante televisora.